2014, esto le llaman el agua de coco, súmbalo. Los maquiavélicos. ¿Cómo? Me acompaña con la palmito, ahí la palmita, la palmita. Todos, todos por el medio, la palmita por el medio, por el medio. Ella me dio a beber agua de coco. Sé que me dio un bebé con medio loco. Me dio un poquito, ahí sí, pero un poco. Me dio su cuerpo loco en ese abrazo. Cuando la veo yo no sé qué hacer. En ese momento me tiemblan los pies. Yo no sé qué tendrá esa mujer. Pero en mi cama la quiero tener. Eso.